Miro, diles que alguno ponga un Garry Vale, están viniendo por el sur Vale, de donde he puesto el pin, de ahí venían un puñado Los dejo aquí, Miro Dale, 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 ya lo están tirando pero dale Ahora me voy para delante con la granada ¿Lo escuchiste? Ya, ahí está Granada Granada Buah, están viniendo gente y la madre Dale, no, no me culo En la trinchera hay por lo menos Sí, no lo sé Dale, 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 dale ¡Suscríbete! Ahí en el frente, en el último pin, en el árbol, hay un tío agachado. Voy a tirar unos humitos. Gracias, tío. Vale, ya estoy en el cruce, en las trincheras, aquí no hay nadie. Pero sí, pero vienen ahí todos, vienen ahí todos, vienen ahí todos. Como hay cohesión, viene un montón de gente también. Vale, tres, he matado tres, queda uno. Vale, cuatro. Vale, hay un garrín. Me ha pillado la piña. Vale, la artillería se ha cargado el Garry antes de que lo rompiera yo con una granada. Pero he matado un puñado, eh, aquí. Rico, cuidado, cuidado, ya están por donde entramos nosotros. Ven, ven el ligero, ven el ligero. No, no, el ligero, Sherman, Sherman, Sherman de cara. ¿Por dónde, por dónde? Me mató. Vale, por ahí viene un tanque. Desde el sur. Y la infantería creo que los he matado a todos. Garry son enemigos. Allí. La infantería viene por ese campo. Sí, viene por las carreteras. Por el campo. Allí, 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 allí. No, 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 no Tanque, ¿no? Sí Me cago en la pu** Chavales, preparaos para redeploy en el OPC Sí, que es el... Sí, porque ya no me quedaban balas Me he hecho el redeplay que no... me he quedado sin balas El OP sale en rojo, eh Cuidado Sí, sí, sí Llevo 54